Ya están en sus estudios, Beatriz Arlo. Pero antes de hablar con ella, queríamos unos 5 o 6 minutos hablar de economía con gente que sabe, como Dante Zica, muy concreto. ¿Cómo le va, Dante? ¿Qué tal? Buenas noches, Nelson. ¿Cómo estás? Queríamos llamarlo en virtud de lo que ha pasado en Córdoba con esta reunión de los industriales. ¿Mil industrias se cerraron en los últimos 3 años? Sí, sí. Ha habido, según el estudio que hizo la gente de la Unión Industrial, hubo un cierre bastante importante de empresas. Ahí el grave problema que uno observa es que en los últimos 4 años se ha detenido el crecimiento, se ha detenido la inversión, la economía dejó de crecer y esto se nota en lo que es la tasa de natalidad de empresas. Ustedes saben que siempre en el movimiento cierran empresas pero vuelven a nacer. Y eso de alguna manera, cuando uno tiene una expectativa de expansión de crecimiento, la tasa de natalidad siempre es más alta. El problema que estamos teniendo ahora es que con una economía estancada, con la inversión detenida, lo que estamos teniendo es que la mortalidad de empresas aumenta y la tasa de natalidad no alcanza para cubrir esa pérdida. Y una empresa que cae es pérdida de puestos de trabajo. ¿Qué pasa con el tema del dólar blue? Más allá de que es un reducto muy chiquitito, ¿qué refleja de lo que está pasando en la economía? Lo que está reflejando en la economía, primero lo que refleja hoy es la inquietud y la incertidumbre que hay en los agentes económicos. Cuando digo agentes económicos no es los mercados ni las corporaciones, es la gente común que empieza a no saber qué puede pasar, que no ve con claridad los cambios que van a hacer, escucha que los candidatos tampoco hablan de las medidas. Entonces cuando hay incertidumbre la gente busca refugio. Y el refugio y el seguro que uno compra en la Argentina es verde. Va hacia el dólar, los que pueden van hacia bonos dolarizados y eso está generando un repunte del dólar paralelo. Ahora, ¿cuál es la causa en el fondo? Que estamos en una economía con escasez de dólares y muchísima liquidez. El gobierno viene creciendo, el gasto público a casi al 42% contra una recaudación que crece al 28%. Esa diferencia es pura emisión. ¿Hay mucha maquinita funcionando? Esa liquidez, piensen que este año vamos a emitir, de cada cuatro pesos que se emitan, tres van a ser para financiar al sector público. Y esto está de alguna manera presionando fuertemente. Esta liquidez que no encuentra respuesta, que de alguna manera no tiene canales, cuando aumenta la incertidumbre, cuando el futuro empieza a ser un poco más incierto en materia de lo que va a pasar en política económica, básicamente la gente busca refugio. Ahora, es curioso porque no hay una... si usted lo ve en la gente, no hay un clima de situación dramática, el consumo está disparado. ¿Por qué pasa eso? Usted, mire, el año pasado las dos variables que de alguna manera hacen que la sensación de estabilidad que hay en la economía esté, son básicamente dos. Estabilidad de empleo y la segunda es el tipo de cambio planchado. Usted recuerde que el año pasado, en el primer trimestre del año pasado, siete de cada diez argentinos tenían miedo de perder el empleo. Y hubo un ajuste de empleo por lo que fue la caída en nivel de actividad luego de la devaluación sin un programa económico coherente que puso el gobierno. Este año, el empleo privado no crece, pero tampoco cae o cae por goteo en algunos sectores. Y por otro lado, como el gobierno usa el tipo de cambio para anclar la inflación y lo tiene planchado, fíjese que va por debajo de la tasa de inflación, eso genera una especie de tranquilidad en la gente. La gente ya al ver que no pierde el trabajo, que es el eje central para una familia, el mantenimiento del empleo, se anima a comprar algo, entonces ve que la inflación le come el ingreso que tiene y se anima a comprar algún bien durable, a pintar la casa, digo, pero estamos en una situación que no es sustentable en el tiempo. Digo, porque esta sensación de estabilidad es lo mismo que un lago, veo cuando lo veo en la superficie, que parece tranquilo, pero en la base lo que tiene son corrientes muy dispersas. Es lo que pasa en la economía argentina. Lamentablemente, esta situación no es sustentable en el tiempo. Brasil viene devaluando fuerte. Brasil viene mal. Brasil tiene, yo le diría, tiene cuatro problemas a la vez. Es una conjunción, una especie de tormenta perfecta. Crisis económica, y hay que mirar lo que pasa en Brasil porque es lo que va a pasar en la Argentina. Dilma ganó diciendo que no iba a cambiar nada y que iba, si ganaba la contra, iba a perder todo lo que había conseguido. Y lo primero que tuvo que hacer es un programa de correcciones y ajustes para volver a crecer. Pero como lo hizo en términos de que no era lo que había prometido, generó una crisis política, que es el segundo elemento que hoy tenemos en Brasil, que diluye la puesta en marcha del programa de ajuste. La crisis política es muy fuerte porque es una pelea entre los dos partidos que es la alianza gobernante, el PT, que está en el Ejecutivo, y el PMD, el Legislativo, que demora la puesta en marcha del ajuste. Súmele a eso la crisis de corrupción de Petrobras, que impacta no solo en la clase política, sino que impacta en la economía. Las 23 grandes empresas de Brasil hoy están sospechadas de corrupción y los bancos le cortan el financiamiento y esto hace que la economía caiga más. Y el cuarto elemento es hay una crisis climática. Brasil tiene un fuertísimo problema hídrico, en especial en el corazón de San Pablo hay racionamiento de agua en las familias y el 60-70% de la energía de Brasil depende de la hidroeléctrica, con lo cual tiene un impacto energético. Hoy yo creo que el problema, estas cuatro cuestiones, el principal problema está en la crisis política. Si Brasil no logra calmar y estacionar, estamos a un paso de que Brasil pierda la calificación de su deuda y genere un cimbronazo mucho más fuerte en la economía. ¿Usted me quiere decir que la posibilidad de un juicio político, un impeachment de Dilma Rousseff no es una hipótesis, no es teórica, sino una realidad? No solo eso, ha aumentado la probabilidad. El impeachment que se viene hablando hace tres meses parecía imposible porque todavía no había elementos, pero en los últimos 15 días se han abierto 11 expedientes para iniciar un juicio político en la legislatura. Todavía lo que están diciendo es que no hay pruebas suficientes, pero la baja popularidad de Dilma, la falta de capacidad política para poder conducir esta crisis de alguna manera está agudizando. Algunos analistas se están planteando en Brasil que quizás ahora en agosto cuando termine la feria legislativa seguramente pueda llegar a haber algún tipo de acuerdo entre nuevamente el PT y el PMDB para dar un poco de estabilidad. ¿Por qué? Porque están preocupados por la baja de la calificación de las dos del día de ayer. Solo le doy este dato. Si Brasil pierde la calificación de su deuda, los fondos de pensión internacionales que han comprado deuda de Brasil tendrían que vender los bonos que tienen. Eso sería una salida de casi 200 mil millones de dólares de la economía brasilera. Casi la mitad de sus reservas. Y la última, ¿y a la Argentina eso cómo le toca? Hoy le impacta en términos de este año básicamente porque exportamos menos. Usted piense que los bienes brasileros son más baratos por lo tanto sustituyen a los bienes argentinos. Ejemplo, hacer un Fiat en Pernambuco sale mucho más barato que hacerlo en Córdoba por lo tanto van a comprar menos Fiat y a su vez en Brasil está vendiendo menos por lo tanto vendemos menos porque Brasil cae la demanda y vendemos menos porque estamos más caros. No impacta en términos de las importaciones porque hoy hay que haberse administrado pero la brecha de competitividad es muy fuerte. Usted piense que hoy el salario promedio una hora industrial en Argentina está en 23, 24 dólares y en Brasil están 16. Entonces esa brecha de competitividad donde Argentina empiece de nuevo a soltar su comercio va a haber una fuerte presión de las importaciones y eso va a impactar seguramente en el entramado industrial. Dante Sica, muchas gracias. No, al contrario, buenas noches. Esta es la realidad. El 10 de diciembre habrá un nuevo gobierno. Me parece que son todas señas que para los que aspiren a asumir el 10 de diciembre habrá que conocer, ¿no? Uno puede decir las palabras que quiera decir ajuste, no ajuste más. Después está la realidad. Mejor dicho, siempre está la realidad.